La luz arranca del albo cielo De tu tez blanca de terciopelo Si algún aroma lleva a la brisa Es el que toma de tu sonrisa En mi alma brilla cual ferreale La luz sencilla del astro rey Cuando en tu boca de fina grana La brisa loca de la mañana Con alegría, con embeleso Te deja el beso del alma mía Mi vida empieza sin aspereza Cuando el sol entra por tu ventana Cuando te encuentra cada mañana Se mide sinuda sobre tu lecho Y te saluda de amor desecho Solo se alegra la noche negra Cuando tú ríes y en el vergel Donde deslíes gotas de miel Entre alelíes nace un clavel La luz más brilla cuando se posa Sobre la rosa de tu mejilla El sol que sube veloce oculta Y tras la nube que lo sepulta Su luz retira cuando te mira Pensando acaso por ser tan bella Que eres estrella que va de paso Como un tesoro deslumbra el oro Como un tesoro deslumbra el oro Que rompe en la albura Del nivio cisne de alta blancura Que abre sus alas sobre las galas Sobre las galas de tu hermosura La brisa juega con tus cabellos La luz en ellos también se entrega Hacer caricias con las primicias Con las primicias de sus destellos Si pueden ellos tocar de paso Tu piel de raso luce más bellos La luz en ellos también se entrega La luz en ellos 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 Gracias por ver el video.